esa grabación y ahora sí señor ahora sí que sí señor denme toda la fuerza por favor no tienen que salir este que el virus no tiene que ser el wish no tiene que salir el goku kayo ken y este goku dynamic así que yo tiré una multa de ese bar y no me salió algo de algo bueno a mí me sirven esos cuatro hola amigo a mí me sirven esos cuatro estos cuatro que están acá está que están acá el goku el viz el wish y el goku de acá así que vamos a ver si tenemos suerte primera sumo son 25 segundos suman son 30 y la última sumo son 45 si no me equivoco y te garantiza personaje de banner algo así era así que empezamos la sumo 9 1 y señor vamos allá por favor 25 piedras vamos señor jesus siempre hay que tener fe en esta mierda siempre hay que tener siempre hay que tener fe con toda la fe posible ya no va a ser el garantizado el último ya primera multi f ya eficísima ya vamos a poner una música así que sea un poco más motivante lo malo que te tiran el copy rebueno vamos a poner esta con fe que no nos va a tirar nada ahora sí hola javier me salió intercambio por goku de nami eso me salió intercambio por goku de nami como lo intercambiaste el wii es buen compañero el bils se bufean harto y el goku kayoken cual es el agl antiguo pero igual con el s es bueno pero si me está diciendo el que está ahí el el str es bueno ya es lo que va a tener que buscar en poner alguna playlist si yo creo que sí pero tengo los poderes ahí no tengo vamos segunda multi vamos por favorcito o no 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 confirmamos a lo que está la medallita roja y yo no lo quería o qué buen audio o menos mal ya me está me estaba preocupando buen audio si son buenos y son buenos a ver veamos el último al último ya bueno fue buena multiva no fue el asegurado ahora se viene el aseguradito menos mal que nos salió un personaje que no teníamos y es candadito este yo lo quería mucho yo lo quería demasiado ya la última multia la última multi winardium winardium ahora para mí a word ya un word ahora nos faltaría el vils el wis el goku blue kayoken str que me sale cualquiera de esos tres bien no tú no no tú no todo menos tú tú desaparece 1 voy a escuchar no me voy a ver tú no eres o no 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 a ver que escucho que la otra oreja en la otra oreja tengo esta parte no 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 tú eres ya bien 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 tenemos wis buen audio bueno nos fuimos bien la verdad que no me lleva bills no me lleve al goku blue kayoken pero nos llevamos a vivir si nos llevamos a algo kuname que los quería así que está bien no voy a gastar más buena jaime no voy a gastar más piedras porque lo veo innecesario no no déjenme ver cuántas tengo tengo pero ahora voy a tirar una cuenta que está farmeada vamos a ver cómo hubiera sido la suerte en esa cuenta y el que quiere la cuenta se lo doy a alguien al azar del chat ya por si saben que la cuenta y quiere jugar al dogan tengo 366 piedras junto un poco más y me podría comprar este señor todo bien todo bien todo correcto